Hola chavales, hoy tengo miedo. Hoy la verdad es que no soy el Diego habitual. Tengo bastante miedo porque me va a tocar dar una ponencia en la cumbre de Naciones Unidas acerca del medio ambiente y de mi trabajo como educador ambiental y sobre el cambio climático aquí en Madrid. Seguramente lo estáis viendo en las noticias, que se está celebrando aquí, no se está celebrando en Santiago de Chile, que es donde se iba a celebrar. Esto es debido a que en Chile las élites financieras y económicas han apretado las tuercas más de lo normal a la sociedad y la gente ha salido a la calle a protestar. Y en esas protestas ha estallado la violencia, ya creo que llevan más de 26 muertos, y han decidido que la cumbre la organiza el gobierno chileno, pero lo organiza aquí en España. Así que que sepáis, Chile, que no os olvidamos, que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allí y de que... ¿Todo bien? Todo bien. Está un poco perfecto. Vaya, vaya, hay que irme al playa. Pues lo que os digo. Que para mí, a nivel personal, esto creo que me supera un poco. Una cosa es hablar a la cámara en las montañas, y otra cosa es hablar en una cumbre en Naciones Unidas. Así que espero hacerlo bien. Mañana os cuento. Ya estoy en la habitación. Hola. Hola. ¿Qué haces tú aquí, Diego? ¿Pero qué haces aquí? No, no, ¿qué haces aquí? Pues que esta es mi habitación. No, 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 perdón. Como salta a la vista, la habitación es mía. No, 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 mira. Que no, 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 no. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tú qué te pasa? ¿Que es en el tú solo aquí a la copa o qué? A ver. No, no, Alfonso, esta es mi habitación. Ya, no, 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 tú lo que haces. ¿Tú has dicho que eres el youtuber, a que sí? Sí. Claro, pero es que el youtuber soy yo. No. Sí, sí, claro. Venga, vete abajo, que esta habitación es mía. Tú vete abajo. No, ok. Mira, que no me te das mal, Diego. Que tú me caes muy bien y todo eso. Pero claro, es que esta es mi habitación. Te tienes que ir. Pero ahí caemos los dos. Yo me caer, no quieres caer, caemos los dos. Pero es que tú te tienes que ir a tu habitación, porque esta es la mía. Vete a la recepción y dí que eres el youtuber como el dos. ¿El dos? Sí, el dos. Ya se ruso. No me esperaba esto. Dos horas después. Hola, chavales. Pues ya es el día siguiente. He conseguido dormir algo, gracias a que no me han tratado muy mal en ese hotel por la noche. Y bueno, el día había empezado bien y divertido, pero ya hemos empezado mal, con el primer zasca que nos hemos llevado al ver la prensa nacional. Ya que bueno, si veis las portadas de casi todos los periódicos de Tidá Nacional, Endesa ha comprado la portada de todos los periódicos para poder colapsar la atención de toda una nación. Este día en el que todo el mundo mira hacia Madrid. Y bueno, ya es una primera bofetada lo que vamos a ver aquí dentro. Aquí dentro vamos a ver iniciativas de países, ONGs, empresas, personas individuales, que sí que están a favor de aumentar el PIB de los países, pero de una forma mucho más sostenible para mitigar ese aumento de dos grados que podríamos ver para el 2100. Y vamos a ver también empresas que lo que hacen es ese lavado de cala medioambiental y esos países que mandaron comisionados aquí para no decir nada o decir palabras que en verdad son muy grandilocuentes, pero que no están diciendo nada. Así que vamos a cargarnos de energía positiva que nos va a hacer falta hoy, sobre todo para nuestra conferencia y vamos a ello. Es que no escucho, no sé si, no lo escucho bien. Ya es el día de la cumbre, hemos conseguido entrar dentro. Ahora os iré enseñando todo esto. Ha sido espectacular. No había visto tantas medidas de seguridad desde, yo creo que desde los atentados de las Torres Gemelas en los aeropuertos de Estados Unidos. Y lo mejor ha sido entrar con esta caja que se ha traído Alfonso desde Cantabria que parece una bomba de cuatro... ¿Qué llevas ahí, Alfonso? Esto es un secreto. Esto no lo podemos desvelar todavía. Esto es que... Parece que venimos con un hígado, ¿eh? Hemos cruzado con esto en tren, en el hotel... Los visitantes van a disfrutar mucho. Eso te lo pongo a dar al final, como esto. ¿Qué de aquí? Bueno, pero aún así ha sido complicado, mirad. Ahí es donde se espera que esta tarde pues demos la conferencia y ahí tenemos la comida, así que yo ya estoy salvado. Ya tenemos la ingesta de proteínas necesarias para aguantar todo el día grabando aquí. Bueno, faltan Alberto y Fray por llegar, que son también youtubers de educación ambiental, de los poquitos que hay en hispanohablantes. Y les estamos esperando aquí y nos están whatsappeando de que, bueno, están empezando con las medidas de seguridad pero que acabarán entrando. Así que yo creo que ya podemos empezar a relajarnos. En el stand Recida hemos traído una selección buenísima de libros y lecturas sobre cambio climático. Hay libros técnicos, pero sobre todo hay mucho libro divulgativo, ensayo, literatura juvenil, infantil... Una colaboración que hemos hecho con las editoriales de toda España y con autores. De hecho, presentamos libros. A continuación vamos a presentar un libro sobre la Antártida a las 12 de la mañana y esperamos vuelos por aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, que aquí estamos los de A26 con Bote Aventuras. En la educación ambiental ante el cambio climático. Ahí lo tenéis, A26, chavales. O sea, algún día os toca hablar de lo que es. En la primera parte de la mañana lo que hemos hecho ha sido una especie de reunión conjunta. Los cuatro canales de educación ambiental así más conocidos que hay ahora en español, en castellano. Y hemos estado contando lo que hacemos en YouTube, pues cuáles son nuestras peculiaridades y cómo ello puede ayudar a disminuir los efectos del cambio climático. Está recomendado a partir de sexto de primaria. ¿Y cuántas personas pueden jugar a la vez? Bueno, puede jugar una clase completa sin problema. Emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Tú sabes que cada año el nivel del mar está subiendo debido al aumento de temperaturas, ¿no? Sí. Aparece que te da igual porque vosotros tenéis un barco, pero la gente que no tiene un barco hasta aquí os va a pillar igual. Que son Contiapinturas, Diego, Alberto de Aventuras de Armudas y Oliver de Paraíso del Paco. ¡Hola, chavales! ¿Recordáis cuando éramos niños y lo fácil que era emocionarse aprendiendo en la naturaleza? Yo creo que, incluso de adultos, si explicamos las cosas con algo de emoción, todo se aprende mucho más rápido. Es importante que conozcáis cómo nos está aceptando el cambio climático y que os contagiéis de nuestra emoción. Si te subes a mi mochila, verás algunas de las especies más asombrosas. Hola, barbudes. ¿Cómo vamos? ¿Qué me venías, Antoña? A ver, pajaritos. ¿Aquello a lo lejos es lo que creo que es? Sí, señor. Un águila pescadora. Toma ya. Hemos pillado un par de charranes patinegros pescando justo enfrente nuestro. Pues otra aventura, barbuda, completada. Al final hemos visto más de 60 bichos, ¿eh? ¿Cómo se acaban aquí los vídeos? ¡Vamos! ¿Qué pasa, guajes? Esta turbera está bastante deteriorada por el ser humano, ya que la turba se lleva extrayendo desde hace un montón de tiempo, sobre todo para uso en jardinería o también como combustible. Así que tenemos un mogollón de toneladas de carbono ahí almacenadas que no están siendo liberadas a la atmósfera en forma de CO2, porque ya sabéis que el CO2 es un gas de efecto invernadero que calienta la tierra. Chavales, he encontrado a dos potiambientureros reporteros. ¿Quiénes sois? Yo me llamo Ibar, y yo Ángel. ¿Y qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo entrevistas para una plataforma de jóvenes que se llama Cibercorresponsales. ¿Cibercorresponsales? Sí. ¡Qué chulo! Y lo que consiste en la plataforma es de jóvenes periodistas, y consiste en hacer entrevistas, ¿no? Y grabar noticias en general, para luego publicarlas en la plataforma. Y estáis cubriendo la CO25. Sí. Ahí. Y lo que he hecho por la tarde ha sido una reunión mucho más crítica, donde he podido expresarme, pues, mucho mejor, un coloquio moderado por Roberto Ruiz. He organizado desde las chicas del CNAM, y con la ayuda también de Alfonso, de Sinapsis Ambiental, en el que he podido contar, pues, cómo y por qué yo creo que se está demigrando la profesión del educador ambiental, del dibujador ambiental, más o menos por cuatro pasos, ¿no? Primero, en 2007, la crisis internacional económica empieza a afectar de manera grave a España, en el 2008 llega muy fuerte, ¿vale? En el año, en los años siguientes, la curva de aumento de los gases de efecto invernadero, es verdad que se reduce un poco, porque con la crisis internacional se reduce la industria, se reduce el transporte, eso es bueno, lo de la curva de los gases de efecto invernadero, pero trae una cosa mala, que es que las problemáticas ambientales para los estados pasan a un tercer o cuarto puesto de importancia, o sea, quedan de lado. Al quedar las causas ambientales de lado e imponerse otras, por ejemplo, el aumento del PIB a cualquier precio, o disminuir la cola de la gente que está en el paro, se empiezan a contratar para guías turísticos medioambientales o educadores ambientales o educadores infantiles medioambientales a cualquier tipo de persona que esté en el paro, por ejemplo, parados de larga duración de mucha edad o de repente un año, no, no, parados que lleven muy poco tiempo pero que nunca hayan tenido un trabajo, que sean jóvenes que no hayan tenido trabajo, que sea su primer trabajo, o sea, empiezan a importar otros valores que también son muy importantes, que no tienen nada que ver con la educación ambiental. ¿Qué es lo que ocurre cuando pones a hacer el trabajo de un divulgador a una persona que no necesariamente está bien formada? Que la gente se informa mal. Y eso no notas en un año ni en dos, pero al cabo de 12 años ves que los partidos negacionistas empiezan a aumentar, ves que la profesión del divulgador ambiental está totalmente demacrada, se empeora la figura del divulgador ambiental en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a la calidad del servicio que estamos dando y en cuanto a fondos destinados a esa clase de actividad. Así que eso es todo lo que he venido yo a contar aquí hoy, a contar con mis ejemplos, con mis experiencias y espero haberlo hecho bien. Me ha parecido bastante interesante, además lo que más me ha gustado es que ha sido muy participativo y eso me parece genial, en el sitio donde estamos, que todo el mundo pueda expresar su opinión, es fundamental. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues nada, yo estoy pintando un botijo para refrigerar el planeta. En realidad, bueno, lo que estoy es haciendo evidente una alternativa al uso de plástico, que, bueno, en definitiva no hay que inventar nada nuevo, sino mirar a lo que tenemos en nuestras tradiciones, ¿no?, a los materiales tradicionales y, bueno, como son la cerámica, el lino, el cáñamo, entonces hay una serie de recursos, oye, que están ahí. El cáñamo, de que he hablado hoy, qué importante es, y era. Importantísimo, sí, sí. Entonces, bueno, simplemente que no hay que inventar nada nuevo, que, oye, hay que mirar lo que ya conocemos y saberlo aprovechar. Aquí vamos a tener voces de Latinoamérica, un foro, y estamos invitando a personas de América Latina para que nos puedan compartir cómo han sido impactados sus vidas por el cambio climático, por la emergencia que se está experimentando. ¿Y eso va a ocurrir aquí ahora? ¿Aquí? Ahora, a las 1. ¿Me puedo quedar? Sí, te puedes quedar, por supuesto. Pues nada, vamos para allá. Voy a tratar de explicaros por qué es importante esto para mí y por qué creo que es importante para el planeta. Con mis palabras, ¿vale? A ver si consigo explicaros geopolítica con un ejemplo muy fácil. Imaginaos, por ejemplo, una clase en la que todos los alumnos hubiesen suspendido un examen. La profesora llega y dice, estáis todos suspendidos, todos a final de curso, examen de recuperación. Y los alumnos deciden reunirse, todos juntos en el aula, para tomar decisiones y decidir qué ha pasado y qué pueden hacer para remediarlo. Entonces, hay una especie de desbarajuste en esa reunión. Hay un alumno, el que peor nota ha sacado, el más fuerte de todos, que no quiere ir. Dice que se va. Hay una alumna que viene y dice, vale, yo quiero venir, dar mi opinión, pero no me voy a quitar los auriculares, voy a estar escuchando música todo el rato y no quiero escuchar a los demás. Bueno, también hay unas alumnas que vendrían diciendo, oye, que nosotras también hemos suspendido, pero que sabemos perfectamente cómo remediarlo. Tenemos los apuntes perfectos para salir de este suspenso todos juntos, por favor, estudiar con mis apuntes, estudiar con mis apuntes. Y luego hay otros países, otros alumnos que dicen, vale, muy bien, queremos aprobar, pero queremos tener más tiempo, el tiempo que habéis tenido vosotros. No queremos estas prisas. Bueno, y además, un sinfín de diversidad de situaciones diferentes. Imaginaos que a esa reunión de alumnos llegara la profesora y dijese, oye, el examen final de curso vais a tener todos una nota media generada por los exámenes de toda la clase. O sea que se van a juntar todas las notas, se va a hacer la media y ahí se va a ver si aprobáis o si suspendéis. Y encima el fin de curso se acerca. Bueno, pues más o menos esto es la COP25. Es una reunión de alumnos tomada por decisión propia, donde se supone que se vienen a tomar decisiones para ver si ese examen de nota media la madre tierra lo va a aprobar o lo va a suspender. Queda muy poco tiempo el fin de curso y por eso además estamos aquí, pues, ONGs que vienen a inspeccionar qué decisiones se van a tomar en esa reunión. Empresas, asociaciones, personas de la sociedad civil, donde entraríamos cuatro youtubers con barba, bueno, uno no, los otros tres sí tenemos barba, que venimos aquí a dar nuestra opinión y que nada, que representamos a una pequeña parte de la sociedad civil que está interesada en saber qué es lo que está pasando aquí dentro y qué decisiones están tomando. Bueno, pues por eso para mí es importante estar aquí hoy y a la vez es importante contarlo. Bueno, pues esto ya acabado por hoy, mañana no pensaba venir, pensaba cogerme un día de descanso en el hotel o dando un paseo por Madrid, que me viene muy bien, que no solo estoy aquí, sino que llevo muchos días de palizón. Bueno, pues la verdad es que el día de hoy ha estado muy chulo, se ha trabajado mucho, me ha sabido a poco, así que mañana volveré. Un saludo a Fray y Alberto, a dos youtubers de educación ambiental con los que he pasado todo el día, pero se han ido y no he podido presentaroslo por lo menos por aquí como es debido, aunque ya los veréis en el canal. Y Alfonso, que está por ahí recogiendo. Alfonso está ahí con Roberto. Este es Roberto y este es Alfonso. Esta es Rosa. Así que nada, hasta mañana. El cambio climático es real. Sus efectos son evidentes. Necesitamos revertir el daño causado y asegurar un mejor futuro para nuestro planeta. El tiempo se agota. Y no podemos seguir esperando.